... Le comentaba antes de venir a la pausa a Narciso Zaconde que no se me ha quitado la costumbre de echarle un vistazo a todos los procesos electorales de forma completa. Yo no sé por qué, porque creo que eso a veces como que nace. Siendo casi un adolescente, apuntaba una mascota a todos los resultados electorales cuando aquí había elecciones. Y en la noche uno comenzaba a contar votaciones por radio, porque era por radio que se pasaba. En Santiago, Santo Domingo, Monte Cristi, poco a poco. Y tú iba apuntando, es una raya para poner el candidato acá, el otro candidato y el otro. Uno se acostaba con un resultado donde parecía que había una posibilidad de algo distinto. Y yo, Ria Quinti, se iba a la luz y al otro día ganó Balaguer. Entonces, ha llovido mucho desde entonces. Entonces, yo aprovecho para saludar con esto a Narciso, agradecerle que esté aquí esta mañana. Y que nos hable un poco de esto, ¿no? De lo que ha pasado y de la cultura política de este pueblo, de cómo lo ve, de cómo ve los procesos. Un poco todo esto. Narciso ha sido un crítico, claro, y ha dicho siempre las cosas con claridad. Incluso cuando decirlo, podía implicar que estuviese en riesgo su propia vida. Así que me alegro mucho que esté usted aquí esta mañana. Bueno, como se está hablando tanto de fiesta de la democracia. Y de verdad, yo debo decir que estoy comprometido con la lucha por una nueva democracia. Si esto fuera democracia. Como también en la lucha por un nuevo socialismo, ¿no? Con el que se degradó y se derrumbó. Sí. Por eso. Hay que hacer las reflexiones debidas, ¿no? Y me parece que lo primero es que, en el sentido estricto de la sociología política, lo que está establecido en la República Dominicana no es una democracia. No es una democracia. ¿Qué tenemos? Ni en el sentido original de su definición, como poder del pueblo, para el pueblo, por el pueblo. Es una partidocracia corrupta y corruptora a la vez. Sumamente pervertida en muchos aspectos. Junto, combinado, en una relación que va variando con lo que se ha llamado una plutocracia, el poder del dinero, el poder de la semite capitalista, de la oligarquía capitalista. En consecuencia, lo que fue definido como una democracia liberal representativa, se ha degradado, se ha reciclado y se ha perfeccionado. Recuerdo aquella frase, creo que fue de Vargas Llosa, que decía que lo que existía en México con el gobierno del PRI era una dictadura perfecta. Aquí se ha perfeccionado el sistema antidemocrático y el proceso de degradación de la política. Porque ciertamente ni siquiera puede hablarse de una democracia electoral. La política ha sido convertida en un negocio. Los partidos son una especie de compañía por acciones. El escenario electoral, la competencia es un mercado. La ciudadanía es considerada por ellos, por los que dominan, como clientela, y la tratan como clientela. Y el clientelismo conserva una enorme fuerza. No es que todo, absolutamente todo lo que esté ahí... Gira en torno a eso. Gira en torno a eso, pero lo que predomina es eso. Usted a lo largo de todos estos años, y bueno, yo he visto siempre sus criterios y he leído lo que usted describe, he seguido lo que usted pronuncia. Yo pienso que usted es una persona valiente, que en momentos determinados en nuestra historia, cuando las personas que decían las cosas de frente podían correr riesgo, usted señaló. Usted señaló a militares corruptos, a jefes de policía delincuentes, y se lo decía de ese modo, y yo decía, mira, mira este hombre cómo habla, siendo una jovencita. Han pasado muchos años desde entonces, hoy quizás las cosas no se expresan así, y nosotros tenemos una población, por ejemplo, una población joven. ¿Usted siente que algo ha cambiado en República Dominicana? O sea, esos cambios que se han dado, que en cierto modo está ahí el hecho de que hay... la anécdota que yo le hacía en términos electorales, si eso todavía no alcanza a constituir un Estado verdaderamente democrático. ¿Qué tanto falta? Pero que evalúe también lo que ha pasado, o sea, desde ese punto, hasta desde los 12 años de Balaguer hacia acá. Mira, es importante tener en cuenta lo que pasó el domingo, ¿no? Sí. Y este proceso electoral, que fue calificado, con mucha insistencia ha sido calificado, de fiesta de la democracia. Yo creo que es la fiesta de la impunidad, de la desigualdad, de el nuevo colonialismo, de la hipocresía, de la simulación, con elementos dentro y fuera del sistema crítico del mismo, bastante disminuidos en relación con otro tiempo y con otro periodo. Los partidos que concurrieron tienen una larga historia de corrupción y unas culpabilidades que no han sido establecidas. Dos de ellos, que eran unos solos, que ejercieron gobierno durante 20 años, cometieron delitos de Estado que deberían ser sujetos de inhabilitación política, como fuerza política. Debiera existir esa figura. Tanto el daño hecho al país, tanto los robados, pero no solo los robados, todo lo que, cómo degradaron la política y cómo además impusieron la banalidad. Hay un daño cultural profundo, ¿no? El todo se puede, el todo se vale, absolutamente todo. Y una parte importante de los candidatos, y en este caso de los tres, que deberían estar en la cárcel. Incluso candidatos presidenciales. Pero el problema es más profundo. Y por eso yo hablaba también de cómo han ido perfeccionando, porque la constitución del 66, que dio lugar a eso que tú relatabas, porque hay que ver los productos de la constitución. Eso que pasaba, era el fruto de esa constitución, del poder concentrado en el presidente de la República, de la reproducción constitucional, del caudillismo, del autoritarismo. La de ahora tiene mucho más adorno, incorpora una serie de elementos nuevos, pero en lo esencial, es una constitución presidencialista, autoritaria, que crea un sistema político partidista que no puede dar otros resultados que no sean estos. Yo no veo la posibilidad que desde dentro del sistema, aunque se pueden hacer esfuerzos y contribuir, que esto pueda cambiar. Aquí se requiere, se requiere crear un poder constituyente, que no puede surgir del poder constituido, que tiene necesariamente que surgir en las luchas sociales, politizando las luchas sociales, los grandes movimientos ambientalistas, porque el sistema de partidos está corrompido y degradado irremediablemente. Puede tener algunas incursiones y fíjate que son, generalmente los resultados de las mismas son marginales, porque es una encerrona. El fraude no es esta trampa o aquella trampa, la compra de cédula, todo eso se da. El fraude es, el gran fraude es el mismo sistema como está montado. Y cómo se recicla progresivamente. Al punto, por ejemplo, que tú no puedas asegurar que el Congreso elegido el domingo sea mejor que el anterior. Y mira cómo era el anterior. No, porque, no, de hecho, todo pinta que sea el peor. Esto tiene un, sí, eso le iba a decir, un nivel de concentración, tendrá menos voces críticas, que vamos a tocarlo en algún momento por el sistema de contenido de los votos de los diputados. Pero yo quisiera señalarle algo y para eso voy a pedir a nuestros productores que pongan la página de la Junta Central Electoral para ver un poco ese escenario de la escogencia de los candidatos a la presidencia de la República donde el actual presidente de la República, Luis Abinader, ha ganado las elecciones. Ponemos la página en pantalla, por favor, tan pronto puedan, para mostrarle. ¿Qué quiero mostrarles de ahí? Lo que a mí me interesa mostrarles es cómo los partidos que se dicen partidos distintos, ¿verdad?, van separados. Entonces, ¿qué pasa? Los esfuerzos. ¿Qué usted opina? Usted tiene, por ejemplo, ahí a María Teresa Cabrera por el Frente Amplio, el Frente Amplio decidió ir solo, no fue posible hacer una coalición. Usted tiene, y vamos a seguir, hubo incluso una mesa, Fulgencio Severino, en verdad, usted tiene a Virginia Antares, porque lo demás es otra cosa, lo de la iglesia, que es otro tema, o lo de el señor España, es otra cosa. Y lo de Miguel Vargas, que ya es finiquitando la presidencia, me imagino, ¿no?, de él como aspirante a la presidencia, pero esos tres, ¿qué impide República Dominicana, y no se lo pregunto, solo de esos tres que estamos mirando, que aquellos que dicen, tenemos unas ideas distintas, queremos un país diferente, tenemos una idea de la democracia, más o menos distinta, de repente no son capaces de sentarse en una mesa, ni llegar a mínimos acuerdos. Y esto me ha entendido, había una mesa en la que incluso estuvo el señor Guillermo Moreno, y esa mesa se partió en cuatro. Tú sabes que nosotros, y nosotras, nosotros formamos parte del movimiento camañista, decidimos no participar en las elecciones. Ok. Y hemos planteado la necesidad de contribuir a desarrollar un proceso constituyente en la República Dominicana, a partir de crear un sujeto constituyente, que se plantea realmente sustituir al poder constituido, que son las instituciones actuales. Esta institucionalidad no puede producir democracia, no puede generar democracia. Claro, a nosotros, esas organizaciones, que desde posiciones autodefinidas como progresistas y de izquierda, decidieron participar y tienen una actitud de participación dentro de ese proceso, de esos procesos electorales de este sistema, nos criticaban, ¿no? Uh-huh. Y nosotros les decíamos, bueno, pero bien, pero por lo menos, ustedes han decidido participar, unifíquense. Ya. Participen unidos. Sin embargo, tú me podrías preguntar, ¿por qué entonces nosotros no decidíamos contribuir? Hicimos, en algunos momentos hicimos, nosotros participamos incluso en una unidad, en el 2004, y nos dimos cuenta ahí perfectamente. Uh-huh. Era un conjunto de organizaciones, estaba Nueva Alternativa, estábamos nosotros, estaba el PST, y el producto electoral fue mínimo, porque el problema es sistémico, es estructural. Entonces, ¿qué es lo que se unen? Y no lo han dado. Oye, cuando tú ves, cuando tú ves ese cuadro de 0.14, 0.16, 0.30, 0.5, por debajo de uno, todo ese conjunto, y le pasa igual a la derecha e izquierda. Al que yo que surga. El sistema está montado para que tú te conviertas, o en fuerza satélite, algunos pueden ser definidos peor, como San Luisuela, ¿no? De esos partidos. O no eres nada. Bueno, yo oí a la propia Virginia, yo oí plantear que ellos hicieron alianzas con el PLD, puntuales, las alianzas que hicieron, y con la fuerza del pueblo. Lo hicieron porque el sistema no permite obtener, con votos propios solamente, determinadas representaciones. Y eso tiene un efecto sumamente negativo, porque tú aliarte a una fuerza, por ejemplo, como la fuerza del pueblo, como el PLD, con todo lo que ha pasado, da una malísima señal. Y yo creo que en cierta medida, hay una actitud, hay un voto, una actitud de castigo, porque tú no puedes desilusionar tu propia franja electoral, tu propio nicho electoral, que puede ser inicialmente pequeño, pero para crecer tiene que tener una consecuencia, y una actitud que diga, sí, son independientes, van a ser independientes, van a crear una cosa distinta. Pero eso introduce confusiones tremendas, porque uno lo de Alianza País, y lo de Guillermo Moreno, tiene mucho que ver los resultados, con lo que implicó, tú pasarte 20 años diciendo, este sistema de partidos, estos partidos, han conducido a este desastre, para terminar aliándote a uno de ellos, y a uno de ellos que representa, lo contrario en materia fundamental, porque aquí hay un tema capital, el tema de la soberanía del país, frente a Estados Unidos, y frente al sistema de Estados Unidos. ¿Y esto fue determinante, para que él, por ejemplo, no lograra pasar? Ahí hay un conjunto de factores. Porque, porque bueno, digamos que él nunca había tenido, una votación como la que ha tenido, evidentemente, a pesar del apoyo, incluso del presidente, no lograra. Pero, pero es que la candidatura de la del SAC, menos que la candidatura de los otros, en el Distrito Nacional, que la del PRM, que la del presidente, mucho menos. Es decir, ahí hay, Sí, hay algunos factores, como que en el PRM no hay como que. con todo decir, que hay un voto castigo, hay una reacción, desde el propio PRM, por el desplazamiento de Faride, que tenía mucho más, tenía mucho más características, para poder hacer una, ser mucho más competitiva, frente a Omar. Eso estaba claro. Sin embargo, sacrifican a Faride, por otros intereses, ahí predomina el presidencialismo, el pequeño porcentaje de un grupo, la carita en la boleta, porque las deformaciones llegan al extremo, de que tú puedes sacar un 0.5%, 0.05%. Pero. Y si con una alianza de ese tipo, obtiene un regidor, tú eres un partido reconocido. Bueno, porque aseguras tu reconocimiento, solo un partido, creo que patria para todos. Eso es una barbaridad. Le parece que eso, ese es uno, bueno, vamos a ponerlo en la lista como el primero, factor a mejorar o a cambiar, en una eventual modificación electoral. Tendría que modificarse eso. Hay que modificar. Muchas cosas. Muchas cosas. El contenido, por ejemplo. Comenzar con la propia constitución, hay que hacer una nueva constitución. Alguien me está preguntando aquí, sobre la izquierda dominicana. Realmente, ahora mismo nosotros tenemos, yo en el día de hoy, estaba leyendo un poco sobre lo que ha ocurrido en España, con Argentina y todo, el presidente argentino fue, insultó al presidente, insultó a la esposa del presidente. Y tú dices, ¿hacia dónde lo lleva eso? Uno lo ve y lees la prensa argentina. Y por supuesto, mucha gente podría estar convencida, y esa coalición de ultraderechas de todas partes, juntándose como si fuera una fiesta de brujas en Madrid. Entonces, hay un movimiento, digamos, no solo aquí, sino global, donde la ultraderecha parece ir como avanzando. y la izquierda se queda un poco rezagada en el continente, que tuvo un momento de plenitud con Ecuador, con Correa, con los Kirchner en la Argentina, con otros presidentes en toda América Latina, incluyendo, bueno, posteriormente vino Colombia. ¿Qué es lo que, y bueno, y Lula en Brasil, ¿qué es lo que pasa con la izquierda en nuestro continente? Y particularmente en República Dominicana, alguien dice, mira, la izquierda aquí no ha logrado nada, está en un descreimiento, habla de, habla algo así como, cuando tienes mala fama. Uno de los televidentes. Entonces, explicarle un poco a la gente ese proceso, ¿qué ha pasado? No solo lo que está pasando actualmente fuera, y lo que pasa entre nosotros, que es como, como si estuviéramos dibujando un sueño. Mira, estamos frente a una ola, conservadora creciente, que es una contrapartida, a partir de la crisis de decadencia del propio sistema. Es, son nuevas formulaciones de la derecha, con cierta diversidad, con elementos comunes, que producen el extremo, que es el Millet y el Bolsonaro, ya con tono neofascista, ¿no? Tratando de asumir todas las discriminaciones, todas las opresiones, todo lo que implica, fíjate, el tono antifeminista que ha tenido la política en la República Dominicana, el tono racista que ha tenido la política dominicana en los últimos tiempos, son esfuerzos desde el sistema, con muchos recursos, para tratar de contener un proceso de quiebra del sistema, que tiene una debilidad, que es la ausencia de fuerzas transformadoras consistentes. Vamos a ponerle... La ola de cambio fue una ola muy diversa. Cuando usted se refiere... Los llamados progresismos son distintos. Cuando usted se refiere a la ola de cambio... A lo que tú decías, del momento... Ah, sí, sí. De ese momento en América Latina. A todos se le llamó izquierda, no todo era izquierda. No todo era... Hay un progresismo muy sistémico, que no plantea los cambios estructurales, no plantea la necesidad de una transformación, que avanzó mucho en la transformación constitucional, pero que se quedó atrás en todo lo que se refiere a las estructuras de propiedad, a todo el tema de... En algunos casos, en muchos casos, el caso de soberanía. Porque la soberanía latino-caribeña se define frente a Estados Unidos y frente a... No frente al país vecino, al que tú tienes una controversia, ¿no? Como está pasando aquí, que te quieren definir la soberanía dominicana frente a Haití, que no tiene soberanía, ni República Dominicana tiene soberanía. Es una cosa de... O sea, desde su punto... Que parece de loco, ¿no? Definir la soberanía frente al que tiene más poder. Pero no de loco, porque cuando desvían el tema soberanía hacia Haití, están eximiendo a Estados Unidos. Y mientras tanto, la intervención de Estados Unidos es creciente aquí, con Ando Sur, USAID, el puerto de Manzanillo, la política exterior, totalmente subordinada a la política de Estados Unidos. Y eso está ausente en el debate. Narciso, vamos a tener que hacer una pausa y vamos a regresar de una vez. A mí me gustaría seguir abordando con usted este tema, también un poco el tema, por ejemplo, de cómo queda ese Congreso que usted ha hablado. Yo he hablado desde antes del factor del contrapeso. Para mí es muy simbólico independientemente de quién sea, la manera en que queda excluido del Congreso Nacional José Horacio Rodríguez, que es una persona que te da aviso. Probablemente no exista en el Congreso muchas voces que nos den aviso de lo que pasa cuando es de un solo lado, cuando es de un solo partido. Así que vamos a hacer una pausa, esto es breve, aquí conversando con Narciso Saconde, todo dominicano, yo creo que conoce a Narciso, tiene una larga vida política presente y de unas posturas muy claras que ustedes conocen también. Hacemos este cambio y regresamos de una vez.